Con gran satisfacción se concluyó la entrega de los paquetes de 13 semillas y abono orgánico en el proyecto de huertas familiares. Fueron mil las beneficiadas en esta iniciativa en Pérez Celedón. Se hicieron entregas en cada uno de los 12 distritos a las familias que tomaron la decisión de participar en el proceso. Nos sentimos muy satisfechos de dar por concluida la etapa de entrega de lo que fue el proyecto de huertas familiares para el cantón de Pérez Celedón. Muy satisfechos, es un proyecto muy laborioso, pero muy bonito. Fuimos a todos los distritos. Recordemos que son mil familias las que se vieron beneficiadas de este proyecto. Hicimos las convocatorias distritales, hicimos las entregas llevando los insumos y también hablando del proceso de capacitación. Muy contentos, finalizamos. Ha sido tan gratificante esta experiencia y viendo también los comentarios que se han recibido, el interés de las personas que estamos incluso pensando en replicar este proyecto dentro de unos meses. La cantidad de familias beneficiadas por el distrito fue de acuerdo con las solicitudes. La distribución se hizo porcentual de acuerdo a la población del distrito. Entonces también sucedió casos donde se había designado una cuota para un distrito y no llegaron las solicitudes. Entonces lo que hicimos fue que trasladamos esas a los distritos con mayor cantidad de solicitudes, porque al final siempre entregamos los mil paquetes. Ahora se espera realizar las visitas a las familias. Ahora viene un proceso de seguimiento y acompañamiento técnico. Este proyecto por eso lo hemos contemplado como integral, porque dimos los insumos, dimos la capacitación y estaremos pendientes de solventar problemáticas que se puedan presentar en las huertitas. Entonces están las líneas abiertas y también estamos evaluando en empezar las visitas de inspección, que es verificar que de verdad la huerta se hizo en estos proyectos familiares. A este proyecto se le dará continuidad, pues ha sido tal el éxito que esperan nuevamente hacerlo.